Que onda a todo el mundo y bienvenidos a otra edición de Super Mario RPG A ver si seguiremos con esta aventura Muertan ellas Lucky Toma Au ¡Vamoso! Ahora sí Uh, duplicar monedas, lo haré No te preocupes, soy tramposo No No Ahora sí Y seguimos Tú no te metas con mi amigo Muere Bien Hp, macho No ahorro Me ahorraron Let's go Bien, subiendo el nivel Subiré poder Subiré poder Ok, quiero hacer por la sopita No es un peor Así que lo que no tengo para el nivel de la sopita No, no, no! No hay que tener un Dennis No hay que tener un mundo de la sopa que locales no se puso Sí, lo que está manco No hay que tener un ciclo de la sopa que no es subir No hay que tener un ciclo de la sopa que no esté A ver, permiso, necesito para configurar algo en los controles, ahora si, puedo seguir, perdona, ya perdonaba el monstruo, va, me equivoque de botón, ahora si, sabemos que tengo que arreglar unos, unos botones por eso, va, me equivoque de botones a veces, ay un homo para allá, me equivoque de botones, es que de artifacts de, ne jumps, El otro me va a atacar Florcita giratoria Toma ¡Mads! ¡Mads! ¡Au! ¡Souce! ¡Souce a trajer! ¡Más al arriba! ¡Au! Me caí uno arriba ¡Dórali! Bien, oh sí, de aquí no hay nada, tú deje, pasa ese Toad, saltito, ¿me voy a hacer todo? ¿No? ¿Por qué? Ya apenas subí un nivel, ¿no? Hmm, florecita, y seguimos con la aventura. Laquitus Fini No Tome Monedas Como que este es el enemigo como para tener monedas Wahoo Ah Se me cayo en el cima Pensi que lo habia vencido Au Y aqui se Ah Se aparecio justo al lado Mio No 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 Eso es algo Tome eso Au Au Tres pegarme con este martillo Au au ¡Au! ¡Hammer time! ¡Auch! ¡Toma esto! ¡Ha! ¡Au! Ya no está ruido de la cabeza Y ahí ya ve aquí uno Vamos por el otro Aumento de valor, comenzará su ataque ¡Llevo! Seguimos atacando ¡Au! ¡Toma esto! Nadie se mete con... ¡Super Mario! ¡Los hechos! ¡Toma esto! ¡Barrote flor! ¡Eso aumentará un nivel de ataque! ¡Eso aumentará un nivel de ataque! ¡Oh! ¡Un martillo! ¡No toques! ¡Ah! ¡Órale! ¡No hay adentro! ¡Un martillo! ¡Vamos a equiparlo! ¡Bah! Me equivoco de botón a cada rato ¡Ah! ¡Bah! ¡No voy a dar nadie se metará con mi martillo! ¡Bah! 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 ¡Bah!